Esta fue la inesperada propuesta que Humberto Zurita le hizo a Stephanie Salas. Tras el fallecimiento de su amada esposa Christian Bach, Humberto Zurita, de 68 años ahora, se encuentra enamorado de Stephanie Salas, de 52, y fueron captados juntos, la semana pasada, saliendo de un restaurante en la ciudad de Puebla, donde él fue a ofrecer una función de la obra, Papito Querido, y ella lo acompañó. Por un amigo de ellos, se dio a conocer en una breve entrevista, de que ya están pensando en irse a vivir juntos. ¿Cómo se encuentra Humberto? Sumamente feliz, desde la muerte de Christian Bach, no lo veíamos tan contento. Perder a quien fuera su esposa por 33 años fue muy doloroso, pero él tuvo una gran entereza, aunque por dentro le pesaba mucho la ausencia de ella. ¿Cómo se dio el clic entre Humberto y Stephanie? Se conocen de toda la vida y ya habían trabajado juntos, pero nunca se habían visto con ojos románticos. Fue hasta que ella lo llamó para invitarlo a cenar, y hubo una química.